Esta semana la barbería Cris de Barber en la colonia Ansures de Puebla provocó todo un escándalo alrededor de la gente transgénero y la transfobia que vivimos en Puebla. Un joven identificado como Ciro Montenegro fue y solicitó un corto de cabello en esta barbería y se le negó porque ellos la consideraron una mujer. Este debate ha provocado ya una queja ante la Comisión Nacional en contra de la discriminación de parte del usuario y también se ha desplegado una serie de críticas a favor y en contra de la barbería. Sin embargo, la imagen de la masculinidad ha cambiado en los últimos años. Incluso la revista Men's Health ha presentado a varios modelos que son transgénero y que han sido incluso portada de esta revista que se considera la Biblia de la masculinidad. ¿Qué es lo que está pasando y qué van a hacer las autoridades de Puebla? Se supone que vivimos en una ciudad incluyente y se desconoce si realmente habrá una sanción en contra de esta barbería por negarle el servicio a cualquier cliente. El joven también presentó una queja ante la Profeco y en próximos días conoceremos qué es lo que pasa con este caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta barbería estaba en su derecho de negar el servicio? ¿A dónde pueden acudir las personas transgénero a pedir un corte de cabello? ¿Todos deberían de recibir el mismo trato? ¿Ustedes qué piensan? Coméntenlo aquí en Página Negra. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenlo aquí en Página Negra.